Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, Somos Cultura. Recordemos uno de los grandes poetas colombianos, nada fácil de leer en ocasiones, complicado también en ocasiones, más complicado de lo que se debiera, pero qué gran poeta León de Greiff. Escuchemos el ritornelo, esa rosa fue testigo. De ese, que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día, ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa fue testigo. De tus labios escuché la más dulce melodía. Esta rosa fue testigo. Todo en tu ser sonreía. Todo cuanto yo soñé. De ti lo tuve conmigo. Esta rosa fue testigo. En tus ojos naufragué. Donde la noche cabía. Esta noche fue testigo. En mis brazos te oprimía. Entre tus brazos me hallé. Luego hallé más dulce abrigo. Esta rosa fue testigo. Tu fresca boca, besé, donde triscó la alegría. Esta rosa fue testigo de amorosa agonía cuando del amor gocé la vez primera contigo. Esta rosa fue testigo. Esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día, ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa fue testigo. Y escuchemos esta arieta, también de León de Greif. Dame otra vez a gustar la golosina de esos tus gordesuelos labios rocios. Y que tus ojos otra vez irradien húmedos. ¿Qué otra razón para vivir sino tus labios y tus ojos? Y el cuello tibio y grácil que soporta la pulcra joya de tu cabeza. Donde júbilo, euforia y alacritud se alían de la inquietud y al hondo vagar y divagar de tu espíritu nómada. Tu cara en flor, tu frágil frente, esa tulacia cabellera de nardos y narcisos y brumos besipinos. En que el perfume tomó cuerpo y la música. Y qué decir del tesoro de tu cuerpo diminuto. Dame otra vez a gustar la golosina de esos tus gordesuelos labios rocios. Otra vez te recline sobre mi pecho áspero y oiga yo al palpitar de tu ser amoroso. Otra vez tu palabra de paramel sin lindes prodigioso aladinesco de gracia y fantasía. Soñadoras y el claro sartal de cascabeles lácteos de tus dientes. De luz llene tu risa. Ya nada más deseo. Todo, todo el deseo en tu deseo sólo irradia múltiple. No siendo tú, ¿cuál iba a ser entonces ni solda ni francesca ni salúe? Dame otra vez a gustar la golosina de esos tus gordesuelos labios roceos. Y que otra vez tus ojos naufrajen en los míos. ¿Qué otra razón para vivir sino tus labios y tus ojos? Leamos la canción de Rosa del Cauca. Cerca de donde juntase la comita con el Cauca, Rosa Pícora vivía del campamento lujurianteada. Guisos, cuán apetitosos, mano albirroja guisaba. Rosa maritornes única, mejor sus manos, rosas albas. Frentes, mejillas que la fiebre dora, frentes, mejillas que la fiebre exalta, acariciaban gaviotas sobre la mar que hispe la borrasca. Oh, rosa de mis besos, y en su boca vibrativa, de la lengua vivas venusina, flechas para mi boca sansebastianizada. Oh, rosa, la de los ojos como la noche cerrada, y un sutil estrabismo los volvía pérfidas y malignas asagallas para mi corazón, al paraudaz y tímido, para mi corazón, dardos, pirotes y macanas. Y merían dulcísimos sus ojos de terciopelo negros, y de lascivia en llamas. Oh, rosa de los brazos de fulva leona en brama, rosa, pícara y felina. Y en sus brazos morenos naufragaba mi ser, mi ser a pique jubiloso. Oh, mármol móvil en la móvil hamaca. Oh, mármol ágil sobre los yerbales. Rútil o mármol en las rubias asas del caucarrío. Retosante fauno. Flavo sileno, ansioso de la nuda oreada. Fogoso mármol, venus, serpiente en la alcoba. A la noche insomne y ávida. Cerca de donde juntase la comita, con el cauca, rosa pícara vivía. Síntesis de ninones y diaspacias. Por ella, riñas, enojos, celos, duelos, algaradas. Rosa, Helena de esta troya. Mucho más hembra que la helena clásica. Y los perfectos muslos. Y las rocias cúpulas elásticas. Rosa, fugada con los años idos. ¿Dónde amarás ahora, Venus de Bolombolo? Lais del Cauca. ¡Qué poeta! ¡Qué poeta este León de Greif! Que ha estado con nosotros en este Martes de Poesía.